Hola, bienvenidos a todos. Soy Tamara Falcó, vuestra chef de esta cena. Eso sí, el menú es súper, súper económico porque estamos en recesión, ¿vale? Hay que ser responsable. Yo la primera me he apretado bien el cinturón y, o sea, antes podía comprarme cuatro Ferraris y ahora te compras dos. Se van a comer, ¿verdad? Sí, sí, vamos a comer. Veo que son diez. Sí, somos diez. ¿Qué pedimos? Un arrocito, un este, ¿no? Pues somos diez, pues arroz pa' tres. Arroz pa' tres. Largo de arroz. No, lo digo por el puñado ese que ponen luego. El puñado ese. Lo digo yo, es decir, de todos lados siempre meten el puñado de la casa. Aunque sea largo de puñado y... Corta de factura. Yo creo que con el puñado ese vuestro de la casa y a lo mejor seis cigalas tronco como cosa vuestra, pues vamos bien ahí. ¿Y para beber? Cerveza o... Cerveza. ¿Unos tercios? No, una caña y diez vasos. Larga de caña y corta de espuma. Échale un puñado más. ¿Y agua mineral? No, ya tenemos a la siempre viva. Le mete el puñado. No, ya la roza y como pueda. Si puede echar... ¿Y si puede echar dos? Esto no. Mire, mire. Pues tú más. Su cuenta, señor. ¿Eh? No, gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Es que no me entra más ya. Yo no soy vosotros, pero yo estoy particularmente lleno. De las gracias al metré. Luego voy yo a la cocina y se lo agradezco. El socarrat. Si puede ser. Coge la paleta y rasque lo pegado de la paella, que es lo más rico a lo mejor. Me ha pasado. Si puede, le da. En el rasque está la vida. Eso me lo pone en una bolsa. Al perro. Si no tenemos perro. El perro que sabe. Quiero brindar en este 2023 porque todos consigamos la Copa de la Paz Mundial que ya sin más prórroga ni penales que... ¿Qué mirá, bobo? No pasa nada, boludo. ¿Qué mirá, Sumayo?